...en fin, hablan de derechos humanos, ¿verdad? Hoy 37 días, con 1.941 muertos, casi 10.000 heridos. Claro, los muertos hay 400 picos son niños, los terroristas, ¿verdad? Los terroristas que tienen un año, dos años. Bueno, el terrorista. ¡Nosotros nunca rendimos los palestinos! ¡Nunca rendimos los palestinos! ¡Nosotros cada día muero un palestino y nacen sean! ¡Nunca rendimos los palestinos! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Israel! ¡Nunca nosotros los palestinos rendimos! ¡Siempre estamos aquí! ¡Nosotros aquí somos médicos! ¡Nos estamos formando como médicos aquí en Venezuela! ¡Para volver a ayudar a nuestro pueblo! ¡Para volver! ¡Somos líderes! ¡Si muere uno, nacen 100! ¡Nunca vamos a olvidar! ¡Vicen matamos a los adultos y olvidan los niños! ¡Sus mentiras! ¡Nosotros siempre recordaremos a nuestros líderes! ¡Nuestros muertos! ¡Porque somos palestinos! ¡Tenemos la sangre palestina! ¡Nunca rendimos nosotros! ¡Un día! ¡Un día va a llegar su momento a Israel! ¡Un día va a llegar! ¡Un día va a llegar a estar en el mundo dentro como Venezuela! ¡Con nosotros! ¡Como Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Nosotros nunca rendimos a Israel! ¡Nunca rendimos a Israel! ¡Nunca rendimos a Israel! ¡Siempre venceremos! ¡Siempre venceremos! ¡Palestinos! 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 ¡Aquí! ¡Espero que todo el mundo nos está viendo en Palestina! ¡Hermanos! ¡Nosotros estamos con ustedes! ¡Sí! ¡Con sangre! ¡Con alma! ¡Con las misiones! ¡Con todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo queremos mucho nosotros a ustedes! ¡Lo amamos a ustedes! Es un mensaje de toda Venezuela, ¿sí? Y pronto vamos a estar juntos a ustedes, con favor de Dios. ¡Nosotros vamos a estar con ustedes! ¡Vamos a estar con ustedes! Mi mensaje a ustedes es que ustedes no están solos. Todo el mundo está con ustedes. Mucho más Venezuela. ¡Venezuela, Palestina, una sola bandera! ¡Viva Palestina! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Gracias.